Música Mira y diábreme la puerta porque llegó tu cacique Estoy esperando a puer y bien aporreado con Miche Mira y diábreme la puerta porque llegó tu cacique Estoy esperando a puer y bien aporreado con Miche Yo no quiero que este amor se nos vaya a poner piche Más bien quiero que florezca como el llano de cunabiche Tus caricias y tus besos se ven a dulce trapiche Traigo un por si acaso lleno de esperanza sin bochinche Para que el cariño crezca como la palma de Moriche Si tu me dices que no es posible que me linche Música Mira y diábreme la puerta porque llegó tu cacique Pues de tanto bamboleo ya me parezco un boliche Mira y diábreme la puerta porque llegó tu cacique Pues de tanto bamboleo ya me parezco un boliche Ya no me hagas esperar no dejes que yo me grinche O es que tu estas esperando que la ilusión se me pinche Y es que si no me la abres voy a formar un berrinche Tu eres de raza yaruru y yo de raza mariche Si te sigues resistiendo te voy a meter un guinche Para que me arrimes limpio y no me juegues tu hinche Música 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 No me hagas quedar en feo delante de mis compinches Mira y diábreme la puerta porque llegó tu cacique No me hagas quedar en feo delante de mis compinches Por defender tu amor y yo me vuelvo un caribe pinche Peleo con el más pintado así los ojos me guinche Lo importante es tu hermosura pa' que con el bien caliche Vengo a buscarte amor mío no dejes que me encaprinche Cuando el pasionero cante y mi caballo relinche Nos vamos a vivir felices pa'l pueblo de Chichiriviche Música Música Gracias por ver el video